W, la Z y la L Solo tú sabes jugar con mi mente Me conoces perfectamente Seducora, siempre yo caigo en tu juego Y yo deseo soportarerte Estoy más que consciente Que los dos estamos jugando con fuego Porque cuando tú me besas se me olvida Que eres prohibida Mantengamos el secreto, mi bebé Para vernos otra vez a escondidas Aunque sé que eres prohibida Vente conmigo y olvídate de él Baby no quiero testigo, tú me tocas y yo sigo Porque solo somos amigos, pero yo quiero contigo Tu punto débil lo consigo, no te obligo Yo solo quiero besarte y darte castigo Él no tiene lo que yo te doy Ella sabe quién yo soy El que la pasé en el Roll Royce Mi modelo de Playboy sabe dónde yo estoy Está lloviendo de seguro, llama hoy El show italiano, la cartera en la mano Casi siempre gano cuando me llama temprano No la busco, nadie me ve, todo un veterano Me besa por el cuello, a mí me encanta como jugamos Y me ve, en la disco te encontré Tal y como te soñé El sudor en tu piel Me dice que querés ser mi Y sé que te encanta que me dé Y que te haga mi mujer Una noche de placer Ya que conmigo no siempre es vacío No siempre es vacío Baby tú tienes una deuda conmigo Porque cuando tú me besas se me olvida Que eres prohibida Mantengamos el secreto mi bebé Para vernos otra vez a escondidas Porque se quiere ser prohibida Vente conmigo y olvídate de él Olvídate de él Olvídate de él Te quiero dar placer Contemplando, disfrutando Tú de tu vez Tengo lugar secreto Donde podemos hacerlo discreto Hagamos mi futuro en el concreto Siempre será mía tu secreto Mami no te retractes Esa noche la sepa de para darte Con lo que he querido de que le dejaste Estoy convencido de llamarte Sumarte Dime bebé En la disco te encontré Tal y como te soñé El sudor en tu piel Me dice que querés ser mi Y sé que te encanta que te dé Y que te haga mi mujer Una noche la sepa de para darte Olvídate conmigo y olvídate de él La Z y la L Tú tienes una deuda conmigo Victory Mamacita ella otra la 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 ¡Suscríbete al canal!